En esa linda tarde de verano, tu recuerdo es una foto gris, que las horas van difuminando. Qué difícil dibujar tus rasgos, mediodía después de partir, ay, si tus ojos eran higos negros, si tus dientes de ojos de limón, no recuerdo el ancho de tus cejas, ni siquiera puedo hablar apenas de otra cosa que no se ator. La mente cuando baja la marea, por puro instinto de conservación, intenta caos de instar cada huella, que deja atrás el paso del amor. La mente cuando baja la marea, mostrando la estructura del amor, activa un mecanismo de defensa, para que no se ahogue el corazón. La mente cuando baja la marea, mostrando la estructura del amor, activa un mecanismo de defensa, para que no se ahogue el corazón. La mente cuando baja la marea, mostrando la estructura del amor, activa un mecanismo de defensa, para que no se ahogue el corazón.